Como el pinche gatito, así. ¡Ay! Cabrón, ¿por qué pujo antes de levantarme? ¡Ugh! ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al Mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. El día de hoy vamos a analizar, criticar la primera temporada de La Más Draga. ¡Ay! Esto va a estar largo. Agárrense un agua, un traguito, salud. Si están cenando, pues sigan cenando. Siéntense, arrejúntense, da, 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 ¿ok? Miren, esto va a estar muy largo. ¿Por qué? Porque primero les voy a explicar por qué me encanta el drag, de dónde yo lo comencé a ver, cuáles chingadas son mis credenciales para yo poder criticar esto, ¿ok? Y luego después nos vamos a ir por lo que me gustó del programa y lo que no me gustó. Porque, ojo, si alguien de La Más Draga está viendo esto, yo les recomiendo que se agarren. Porque hay ciertas cosas que me parecen extremadamente criticables y no veo que alguien las critique, ¿ok? Y, pues sí, me voy a meter en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque no sé cómo es el fandom de La Más Draga. Yo soy súper fan de RuPaul's Drag Race. Y el fandom es un asco. Es la cosa más tóxica que he visto en mi vida. Es asombroso. Luego vamos a hacer un video de eso, ¿ok? Ahora, vamos por partes. Primero que nada, si no sabes qué es La Más Draga, necesitas comenzar a verla. Y ahorita, el 22 de septiembre, creo que ya va a salir la tercera temporada. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo video de cada episodio y lo vamos a discutir. Así que si quieres estar en el chisme, pues vas a tener que ver el desmadre, ¿no? Luego, La Más Draga es una competencia mexicana de drag que pasan por aquí, por YouTube, ¿ok? Haz de cuenta, les ponen retos. Estas dragas lo cumplen. Y los jueces dicen sí o no. ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién es la más draga? ¿Quién es la menos draga? Hacen una puntuación. Y de ahí sacan quiénes están arriba y quiénes están en el fondo. Las que estén en el fondo van a tener que competir una contra la otra, o a lo mejor son más, para eliminarse por medio de doblaje. Que acá le dicen lip sync. Que es cuando pones una rola y tú haces como que la estás cantando, ¿no? Entonces, eso es. La última que llega, bueno, al final creo que pasan tres o cuatro, depende. Vuelven a hacer esto de competir. Y ahí ya sale quién es la más draga y les dan sus premios y lo que tú quieras. He visto que hay críticas de que está, que tiene muy poco presupuesto. Pues, lógicamente va a tener poco presupuesto, chulos. Lógicamente. Vean dónde comenzó RuPaul's Drag Race. Tú ves las primeras temporadas y te quedas así de que no, pues sí. Hay una pinche diferencia abismala como está ahorita. ¿Ok? Ahora, quiero dejar en claro varias cosas. Yo estoy extremadamente agringada. No me da vergüenza. Muchísimos norteños vamos a tener mucha influencia de Estados Unidos porque somos norteños y literal estamos colindando con esta gente. ¿Ok? Para mí no es algo negativo, pero yo sé que es algo que lo echan mucho en cara y en este programa lo echaron en cara. Echaron en cara que las drags tienen demasiada influencia de Estados Unidos, demasiada influencia de las divas de acá, que es como que hay que mostrar lo que es verdaderamente mexicano. Y yo ahí no estoy a favor de ese tipo de retórica. ¿Por qué? Porque ser mexicano, pues qué chingados es, oigan. Es un... ¿Qué traigo aquí? Es desmadre y medio. Es muchísima diversidad. Yo no les puedo hablar por sus países. Solo les puedo hablar por el mío. México es tan jodidamente diverso, encabronadamente diverso, que cada estado parece su propio pinche país. Así. Es increíble. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que va a haber gente que va a considerar que los norteños no somos en realidad mexicanos. O que no somos tan mexicanos como otros de otros estados. Yo no lo pienso así, pero lógicamente yo lo voy a pensar así porque yo soy norteña. Pero sí, es innegable que muchos en el norte vamos a tener un madral de influencia con Estados Unidos. Pero chulos. Sería del país que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener influencia de la gente con la cual te rodees, de tus pinches vecinos, pues. Y hay que decirlo, los estados fronterizos gringos tienen un madral de influencia de México. Es simbiótico el pedo. ¿Ok? Por eso yo estoy tan en contra del chingado muro. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. Me fui por otro lado. Sorry. Ahora, ¿por qué estoy dejando en claro esto? Porque yo de una vez los voy a reconocer que hay muchas actitudes que me parecen muy gatekeeping. Muy así como que, ah, nosotros vamos a decir lo que en realidad es mexicano y lo que no. A eso vamos. ¿Ok? Ahora, ah, cuando hicieron, hicieron varios retos que a mí me pasaron por acá y literal tuve que googlear de que, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo que la época de oro? Cuando, cuando la pinche chola esta bien chingona, ¿cómo se llama? ¿Debromen? Sí. Cuando ella dijo de que, ay, pues yo no he visto ni madres de esas películas. Yo de que yo tampoco. No sé de qué están hablando. Luego, en el reto de la más Thalía, de que, hablando sobre la influencia de Thalía, yo así de que, pues no, no reconozco estos looks. O sea, lógicamente, ah, sí, amor a la mexicana y listo. Pero hubo un chingo de looks que yo googleándolo no sabía ni qué pedo. También en el reto de las telenovelas, yo de que, ¿qué? ¿Cómo que la tesorito alguna vez le gritó, cochina, Lanayí, qué pedo? No, yo así. Ahora, digo esto, no porque me considere yo un copito de nieve sonorenza especial. No, 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 no. Si no, lo digo casi casi para darles armas a ustedes, para que digan, ¿sabes qué? Si no me parece la opinión de esta vieja, hay que recordar, está gringada, es norteña, bla, 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 lo que tú quieras. ¿Sí me explico? Para que no te lo vayas a tomar tan pinche a pecho y me quieras arrancar la chingada cabeza. Bueno, ahora vámonos por partes. Yo descubrí el mundo del drag por medio de RuPaul. Creo que la primera vez que lo vi a él fue en un episodio de Sabrina la bruja adolescente, donde traen a RuPaul para que peine a la Sabrina, está bien chistoso, ahí, y me impresionó ver a RuPaul. Para mí fue así de que, ¡una Barbie gigante! Así, ¿ok? Ahora, yo descubrí RuPaul's Drag Race cuando, en la segunda temporada, creo. O sea, yo cuando, cuando vi a la Raven y a la Juju vi, la Tyra me cae mal desde entonces, sorry, ay, ya no le gusta que le digan Tyra, ahora quiere que le digan por su nombre de nacimiento, sorry, se me olvidó también decir, yo les digo a todas en femenino, y también les digo por sus nombres drag, no les voy a decir por sus nombres de nacimiento. Si hay alguna drag que está incómoda con eso, y me dice que no está bien, y quiere que me refiera a él, por él y por su nombre, todo bien, no todo ningún problema, ustedes díganme como chingados, les digo y yo les digo, ¿ok? Pero bueno, entonces, desde que yo descubrí eso, me enamoré casi casi de este mundo, ¿por qué? Porque para mí era asombroso que un hombre, en aquel tiempo, la gran, sí ha habido competidoras trans, mujeres trans, en RuPaul's Drag Race, nunca ha habido una mujer cisgénero, ¿ok? Pero sí ha habido competidoras trans, a lo que voy, es que en su mayoría, todos vatos, y estos vatos, utilizándolo femenino, de una manera positiva, para mí, me explotó la cabeza, oigan, ¿por qué? Miren, yo sé, hay gente que no le parece, que algunas de las drags son muy sexosas, a mí me encanta, ¿por qué? Porque cada adulto sabe, si se quiere sexualizar o no, es pedo de ellos, a lo que voy, es que, en el mundo, en nuestra sociedad, en donde se te dé tu regalada gana, ¿ok? Muchísimas veces, lo femenino se considera ridículo, que tantos comediantes, sobre todo mexicanos, que tenemos, que quieren hacer el ridículo, y comienzan a comportarse, como, de maneras femeninas, según ellos, entonces, cuando yo veo a estos vatos, y que lo utilizan, de una manera de empoderamiento, decir, aquí estoy, ya llegué, esta pinche fabulosidad, soy, chinga tu madre, si no te gusta, yo así de que, ¡ah! ¡Sí! Ok, bueno, el caso es que, de ahí me enamoré, y, aquí les tengo que dejar, en claro, lo siguiente, vamos a recordar, lo que dijo, Jinx Monsoon, que veas, RuPaul's Drag Race, o, Drag Race, lo que sea, no te hace, experto, entonces, yo lo voy a criticar, todo, pero desde mi lente, norteña, ultra fanática, agringada, en mi mundo, Talía y Paulina Rubio, quieren decir nada. Ahora, vamos a empezar, con lo bueno, del programa, si hay alguien, de la más drag, viéndome, ultra pinches, felicidades, están haciendo, una chingonería, cuiden esta madre, oigan, ahorita vamos, por partes, les voy a decir, por qué les digo eso, están rompiendo, con paradigmas, tienen una diversidad, drag, que yo no había visto, ya les dije, yo veo todas las temporadas, de RuPaul's Drag Race, y las repito, como psicópata, y yo jamás, había visto, grupos de drag, tan variados, como estas dos temporadas, de la más draga que vi, por el día de hoy, solo vamos a criticar, la primera temporada, es variado el pedo, y me encanta, así debería de ser, por qué, porque a veces, en RuPaul, que ojo, no le estoy echando, nada, a ni una competidora, ni una, ok, porque madre santa, el fandom de acá, es rabioso, algunas me dan, así como que, a la bestia, van a hacer que estás, no, luego hablamos de eso, bueno, creo que el casting, a veces le falla a RuPaul, yo sé, él dice, ah sí, yo soy la que escoge, a todas, la 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 la, pero a veces, creo que le falla, porque mete mucho, de lo mismo, y aquí, cuando yo puse la más draga, yo con el pinche hocico abierto, así viendo nomás, parpadeando lentamente, porque yo asombrada, con la diversidad, así, ok, ahora, eh, los looks, están en otro pinche nivel, están en un nivel, que ganas, tienen, un madral, de competidoras, en plataformas, más grandes, sorry, luego, ya sé, me van a decir, Andy, no hay necesidad de compararnos, acuérdense que es una competencia, déjenme, y, la actuación, que hicieron, en, en esta primera temporada, no me dio cringe, normalmente, los, a veces el RuPaul, pone demasiadas, challenges, de actuación, y muchos de ellos, me dan un madral de cringe, yo así de que, ay no, que ya acabe, Dios mío, ah, así, no me, yo estaba súper entretenida, les tengo que admitir, que no entendí, las pinches referencias, de las novelas, que hicieron, pero, me entretuve un chingo, ya, ahora, vamos con, lo malo, oigan, alguno de los involucrados, si acaso, si acaso, me está viendo Lorena Herrera, si acaso, me está viendo Carmona, si acaso, me está viendo Letal, o Yari, o hasta La Zabaleta, oigan, voy a tratar de que sean críticas constructivas, pero sí, tengo mucho que criticarle, y no es a las dragas, es a ustedes, oigan, uy, con esto me voy, si algún día yo quería ser juez, o sea, yo vi esto, y yo de que, ay, quiero ser juez invitada, uh, a lo mejor con esto, me voy a cerrar la puerta, bueno, primero que nada, en general, no entiendo por qué hay conductoras, sorry, ya van para la tercera, ahora va a ser alguien de jeans, que también jeans no pinto en mi vida, sorry, uh, no entiendo por qué hay conductoras, siento que el programa no lo necesita, siento que estaría más chingón, si cada uno de los jueces entrara, y pudiéramos ver lo que traen puesto, porque cada rato yo estoy como pendeja, de, ay, quiero ver que traen puesto, quiero ver la chaqueta de la Yari, uuuh, pero no, nunca puedo verlas, no, la otra, eh, como conductora Lorena Herrera, no me gustó, y lo digo con todo respeto, yo sé que la gente la ama, la adora, están en todo su pinche derecho, de amarla, de adorarla, por caridad, no piensen que yo la odio, o que quiero que le vaya mal, no hombre, no, 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 otra pinche norteñota grandota, no, que mide, 5'9", o algo así, está grandota, no, yo mido 5, 10, casi 11, todo bien, el caso es que, no entendí muy bien su papel, y a veces se me hizo que rozaba con lo cringe, que rozaba con lo de que, miren, les voy a explicar, en RuPaul's Drag Race, yo me fijo mucho cómo se comporta la Michelle, la Michelle Visage, es una mujer cisgénero, que ha estado metida en ese mundo, pues desde que, yo creo que RuPaul es RuPaul, ¿no? Y siempre me ha gustado que nunca se comporta de manera estereotípicamente drag ridícula, ajá, ok, si quieren darse una idea de lo que estoy hablando, ¿se acuerdan cómo se comportaba la Laganja en su temporada? Que era insoportable, sorry, sorry, pero era insoportable, oigan, la misma, las mismas concursantes le decían de que, güey, relaja la raja, bájale tres volúmenes, ahí a tu pedo, tres rayitas, ¿no? Tranquilízate, no tienes que estar siempre de, cacara, 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 wuuu, eeeh, sí me explico, ahora, yo entiendo que, cuando, sobre todo cuando estamos así de que contando un chisme o lo que tú quieras, hacemos todos una, como tenemos una manera de contar las cosas, de que, ay, verán lo que les voy a contar, wuuu, chisme time, sí, todos tenemos eso, pero a veces siento que, sobre todo las mujeres, se pasan un poquito, no voy a criticar a mi propio género, se pasan cuando nos presentan a este fabuloso mundo del drag, porque luego, luego entran, te están dando ataque, ¿todo bien? ¿todo bien? Sorry, nomás estaba estirando, tengo un perro epiléptico, tengo que estar reviso y reviso, con un pincho ojo acá y el otro allá, ahora, ¿qué? ¿qué mierda os iba a decir? Ah, les entra esta cosa de, ay, no, soy bien perra, uy, sí, la, 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 esto, lo otro, tararara, y tú así de que, wey, no es como que hablas así en tu vida normal, bueno, a lo que yo sepa, a lo mejor si hablan así, a lo mejor van a lo que se va, ay, ¿qué pasó, perrucha, véndeme eso? La, 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 a lo mejor no, no sé, pero, si a veces se me hace que se pasan, y luego luego siempre salen con lo mismo, uy, me tienes que maquillar, me tienes que prestar ese vestido fabuloso, y yo no te digo que no, yo he visto algunas cosas en RuPaul, por ejemplo, y también aquí las vi en la Mazraga, que yo así de que necesito ese atuendo, por ejemplo, uno de ellos es cuando salió la pinche pelo negro, piñas, sorry que se me olvidó su nombre, esta morra salió con este vestido gris en uno de los, de los All Stars, y yo así de que, Manila Luzón, sorry, sorry, y yo así de que, ese pinche vestido, todo el look, necesita estar en un museo esa madre, es una chingonería, me explico, pero siento que siempre las mujeres salen con lo mismo, toda esta actitud de yo, sí, muy perra, uy, reina, y luego, me tienes que maquillar, me tienes que prestar, se me hace muy cliché, pues, pero puede ser que sea, porque tengo añales, viendo lo mismo, entonces ya lo detecto en chinga, ok, ahora, tengo que admitir que es, Lorena Herrera se me hizo un poquito ignorante del mundo del drag como para ser conductora, no entendí muy bien por qué era conductora, si en realidad no tenía tanto conocimiento del mundo del drag, creo, vamos por partes, creo que tienen conductoras, pienso que es porque no quieren que la más draga se asocie con una sola cara, ok, ok, entonces, a lo mejor por eso están mueve y mueve conductoras, o a lo mejor es eso que leí de que simplemente estas mujeres se van a otros proyectos y listo, ok, pero no entiendo la otra cosa, porque siempre es la misma conductora, sorry, pero es copy-paste, estoy diciendo algo malo de ellas, no, estoy diciendo que todas están hermosas, todas están bellas, todas están esculturales, se van del lado de lo buena que está, de los buenas que están, Lorena Herrera, ¿cómo se llama? Claudio se apellida, Vanessa Claudio, ya estoy mal, sorry, etcétera, y ahora la morra que va a salir de jeans, es otra güera preciosa, escultural, ahora, yo sé que me van a decir, Andy, estás a lo mejor siendo, vas a discriminar, a lo mejor sí oigan, pero bueno, necesito hacer mi punto, la cosa aquí, es que siento que el programa está rompiendo con paradigmas, encabronados, está rompiendo con todo, en cuanto al lado drag, pero al lado de acá, siento que no están haciendo nada, ¿por qué? Siento que como si quisieran, siento muchas cosas aparentemente, como si quisieran, darle por el lado a televisoras, como TeleRisa o TeleMierda, como, ah, sí, tenemos este programa que rompe con todo, pero no te preocupes, tenemos a la misma conductora de todos los mismos programas, que te avientas, de todos los pinches refritos que te avientas, no estoy diciendo que la más draga sea un refrito, ni madres, estoy diciendo que los programas que se avienta, TeleRisa o TeleMierda, son puro pinche refrito, y las novelas, y los cantantes, etcétera, ya ven, ya, no, como el pinche gatito, así, ahora, vamos por partes, no entiendo, miren, si este programa es tan distinto, y tiene tanto potencial, y va, esta madre va a ser un chingado imperio, a mi punto de vista, y ponen a la misma conductora, copy paste, en distintos pinches tamaños, pero es la misma, y ya sé, ahorita a lo mejor, estas tres mujeres fabulosas, me están viendo, y dicen, oh, vela esta, que se cree, no es nadie, pues yo sé, no soy nadie, soy una pinche loca, con un, no, la loca del internet, aquí con mi pinche canalito, pero yo sí lo vi, y me quedé así como que, ¿por qué no me pones a alguien distinta? Si quieres que una mujer, conduzca el programa, una mujer que no hace drag, ¿por qué no me pones a las mujeres, a las cuales te le risa, o te le mierda, les hacen el feo? ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que poner a estas mujeres, que ya han estado en esas televisoras? No sé, se escucha bien zarra, cuando lo digo en voz alta, se escucha así como que las quiero discriminar, como si, como si estuvieran radiactivas, y no quiero que toquen la más draga, no, 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 no estoy diciendo eso, pero como, las ponen como caras, de cada, ya sé, van a decir que no, pero a mí se me hace que las ponen como caras, de cada, eh, temporada, Lorraine Herrera fue la cara, y sale en medio, de todas las pinches, eh, fotos, de la primera temporada, Claudio fue de la segunda, y a ver qué pedo ahorita con la tercera, ok, entonces, no sé, yo entiendo que esta pueda ser una crítica mía, que, eh, puede tomarse y decirla, Andy, odia a las güeras, no, no las odio, están bien pinche guapas, oigan, pero ustedes ya tienen un pie dentro del mundo mainstream, por qué no darle ese espacio a mujeres que han sido, que las han hecho así, que no las han dejado estar en el spotlight, que no las han dejado estar en la luz, a lo mejor por cómo se miran, a lo mejor por su orientación sexual, a lo mejor porque son mujeres trans, me explico, y yo sé, yo sé, ahorita van a decir, lo que alguna vez yo dije en Villalobos Fit, a mí normalmente no me importa el físico de la persona en un programa ficticio, ah, sí, Supernatural, ¿con quién creen que yo me identifico? ¿cómo se llama este? ¿alguien sabe? ¿no? ok, Bobby Singer, el pinche güey que le encanta pistear y leer, tenemos algo en común físicamente, yo y este vato, que somos humanos, pero de ahí en fuera no hay nada en común, ok, este es un vato blanco en sus sesentas, pero en este programa, que están rompiendo con todo, que están literal, aquí estaba la línea pintada, y ellos de que, andan por acá, chingonería total, pues de una vez podríamos darle oportunidad a otro tipo de persona también, a mi punto de vista, ok, pero bueno, la otra cosa es que no me gustó, no me gustaron las peleas, miren, yo sentí las peleas con letal, reales, yo soy experta en dar carrilla, y que me den carrilla, para dar carrilla, y que te den carrilla, y que todo sea de manera sana, tiene que ser recíproco, así se dice, yo le doy carrilla a la lencha, la lencha me da carrilla a mí, las dos nos reímos de nuestras pendejadas, tan amigas como siempre, listo, pero si yo le doy carrilla a la lencha, y la lencha se queda callada, o se pone incómoda, o yo no me río, cuando ella me devuelve la carrilla, eso ya es otra cosa, eso es bullying, eso ya es, vas a empezar un pleito, Shula, bájale, si me explico, entonces, a lo mejor, ahorita la letal, y la Lorena, se están tomando un cafezazo, riéndose de todos nosotros, los que si no la creímos, que ojo, se me olvidó decir eso, yo no sé nada de los chismes, después de esto, como voy descubriendo el programa, yo no sé nada de lo que pasó después, entonces a lo mejor ustedes de esto, saben más que yo, luego, Carmona, ok, aquí todavía la crítica, va a estar más cabrona, porque creo que él es uno de los, productores, verdad, ok, no entiendo totalmente, el papel de Carmona, se me hace que, está queriendo hacer muchas cosas, al mismo tiempo, y yo sé, me van a decir, Andy es por el dinero, por eso también, la conductora además es juez, porque no pueden, poner a otro juez, y el Carmona, la tiene que hacer de todólogo, eso lo entiendo, pero, no, 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 no ladre, pero, por ejemplo, el Carmona, lo ponen de hada madrina, de coach, de juez, y además, no estoy totalmente segura, si sigue siendo productor o no, ok, y yo digo, a la madre, es como que un chinguero, no, porque, yo casi no lo he visto de coach, yo no he visto que agarre a alguien, y diga, a ver, salte de tu loquera, salte de tu cabeza, y haz las cosas como yo sé que las puedes hacer, ¿no? Esa es mi forma de ser coach, no, he visto que siempre está enclochado en esto de querer educar, y entiendo por qué lo quiere hacer, en México, ay, desgraciadamente, tenemos mucho problema, todavía seguimos siendo extremadamente homofóbicos, extremadamente sexistas, extremadamente misóginos, y todo lo demás revuelto, sorry, ya sé, le puedo echar flores a México, en lo que se le debe echar flores, pero hay que reconocer que andamos cagando fuera del hoyo en eso, ok, entonces entiendo por qué él quiere educar acá, segundo, pero no les voy a decir que no, se me hizo cansado, se me hizo así como que, ay, otra vez, no mames, otra, otra pinche lección, otra pinche educación, qué pedo, y llegaba momentos donde, yo tenía puesta la imagen en la tele, de esto, o sea, de la madraga, y llegaba momentos donde estaba el Carmona, con alguno de sus sermones, y yo agarraba el teléfono, y me puede decir, mira Twitter, y la madre, acá, ya, jajaja, mira, otra pinche lady, no mames, así, y luego me asombró mucho que él recalca tantísimo, de que no hay que pelearnos, hay que llevárnosla bien, nada de ser perritas, nada de ser acá, nada de ser allá, y, eh, puede ser que yo estoy demasiado influenciada por acá, pero, siento que quieren hacer muy cumbaya el pedo, y, ah, no se me hace natural, ellas están en una competencia, en una competencia va a haber estrés, va a haber pedos, todo bien, podemos estar en desacuerdo, a mi punto de vista, podemos hasta, pelearnos, y luego resolver ese conflicto, pero siento que Carmona les recalca mucho, que no hay necesidad de ser así, que no hay que hacer eso, que acá, que allá, pero, yo no pertenezco a esa comunidad, posiblemente, hay demás, a lo mejor, yo estoy suponiendo que, hay demasiado de eso en esa comunidad, y no quieren esa toxicidad, o lo que ellos consideran toxicidad, en el programa, por ejemplo, en RuPaul's Drag Race, de las más perruchas chuchas, son de las que más me han gustado, ¿por qué? porque, dicen lo que están pensando, no andan que cumbaya, que acá, por ejemplo, la novena temporada, o la décima, fue cuando salió Sasha Belour, y todas las demás, me aburrió un chingo, oigan, porque todas eran así, de que, ay no, te amo, te adoro, llevo 15 minutos conociéndote, pero no me importa, vamos a shillar todas juntas, y yo así de que, ay, ok, no sé, a lo mejor aquí, yo me estoy yendo por otro lado, y puedo hacer que yo esté totalmente mal, entonces, luego se ve, hace, natural, así como para mí, no fuera natural, que cada rato estuvieran peleándose, tampoco es natural, que todo sea cumbaya, y todo, no la llevamos súper bien, y da, 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 no, cuando la gente está conviviendo, hay pedos, y es lo normal, y hay conflictos, y hay que resolverlos, y listo, a mi punto de vista, luego, él, otra de las cosas que voy a decir, que siento que Carmona se enclochó mucho, con sus críticas, le criticó mucho la ceja, a Margaret, y ya, y siento que a Margaret, hasta le costó la corona, que Carmona se enclochara, en las cejas, y hasta, ahorita hablamos de eso, pero hasta la llamó soberbia, en la, al final, y yo así de que, tú piensas, que mi comadre, a Carla se juda, que esta fabulosa drag queen, es soberbia, el osito cariñosito, que he estado viendo, en toda la temporada, tú piensas, que eso es soberbia, no, dije, pues si me ve a mí, se le cae la pinche barba azul, a este hombre, no, pero bueno, eso fue lo que pensé, pero vamos por partes, ahora, a la letal, a letal, a mi punto de vista, no le dieron su lugar, o sea, yo esta primera temporada, yo estaba así de que, siéntala en un pinche lugar normal, igual que todos ustedes, qué les pasa, o sea, no me gustó, como ya dije, las peleas de la Lorena con ella, no me gustó, que sentí que le hacían el feo, cuando ella, es la drag, siéntala en un pinche trono, y que nos diga qué pedo, si me explico, ahora, en algunas, como una o dos críticas, de la letal, no me gustaron, pero todo bien, podemos estar en desacuerdo sin pedo, y yo aún así ser fan, ok, pero la gran mayoría de las críticas, se me hicieron extremadamente acertadas, y ahí la tenían sentada, en esa pinche sillita caguengue, y miren, yo no sé de qué tamaño sea letal, pero pues, yo la veo grandota, y yo también estoy grandota, y ahí me caga, que me sienten en esas pinches sillas, me siento como perico, no mames, pero bueno, ahora, no entendí muy bien el punto de veneno, este hombre escultural, que está ahí como en unos pantalones de, como de piel, o algo así, a lo mejor es como en RuPaul's Drag Race, que tienen a toda esa bola de vatos esculturales, pero voy a decir algo, odié como la Lorena lo sexualizaba, ay mi amor, vente para acá, uycito, agárrale, al pinche Alfonso Hombre Blanco, el white man, white man, sabrá la madre cómo se llama, me cayó muy mal ese vato, por cierto, uycito, agárrale, me sentí muy así, como cuando antes, era súper común, que tuvieran a estas edecanes, y las sexualizaran, y dijeran acá, y dijeran allá, y ay sí, bota las chichis, y la madre, sí me explico, se acuerdan de todo eso, algo así, entonces, ven a los vatos bichis, pero, no empieces con, uy sí, vente para acá, mi amor, uy, déjate, agárrate, esto, se me hace tan, macho heterosexual, hombre, esa actitud, entonces, yo no, 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 yo así de que, corre, corre veneno, corre, pero bueno, ahora, y ya sé, me van a decir, Andy, él está ahí porque quiere, él está ahí, pues sí, para ver si es cultural, pero yo pienso que no está ahí, para que lo tentonen, y para, sí, ándale juez invitado, ven y agasájate aquí, con este bat, imagínense, volteenlo, y que el veneno fuera venena, no nos iba a gustar mucho que llegamos, pero bueno, ojo, no digo que el veneno lo dejen sin trabajo, nomás dijo, digo que, dejen de, tener esas actitudes de, uy, vente para acá, mi amor, te pachurro, wow, ahora, a la Yari, nadie la escuchaba en la primera temporada, y, es, ella es la, normalmente, yo veo los jueces así, alguien es el malo, alguien es la persona que siempre es súper linda, alguien es el imparcial, y está bien que esté así revuelto, entonces, en la primera temporada, yo miraba a Yari así como que, ay, toda linda ella, osita cariñosita, y siempre les daba un chingo de aliento, ok, y se me hizo muy bien, pero en la segunda, la vi transformada, y, no sé si ya dije, pero yo vi primero la segunda temporada, y luego la primera, ahora, siento que están queriendo apelar a tele risa, o tele mierda, con el tipo de humor, con el tipo de conductora, con cómo planearon ciertas cosas, y lo veo en los comentarios, y me preocupa, me preocupa que la gente diga, ojalá tele risa, o tele mierda, agarraran este programa, y yo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres que esas dos escorias, de televisoras, manchen este programa, que tiene el potencial, de ser un chingado imperio, como por qué? Para mí, la más draga está aquí, tele risa, tele mierda, está allá en una fosa céltica, para mí, ok, entonces, no entiendo, por qué hay que como quedarles por el lado a ellos, a lo mejor yo estoy totalmente mal, a lo mejor esto, nada que ver, ni siquiera les ha pasado por acá a los productores, y yo estoy como pendeja aquí, ¿no? Ustedes díganme, pero bueno, y ahora lo que voy a decir, si le van a tirar, a que alguien, agarre su programa, a que alguien, se los compre, o le inyecte un madral de dinero, tírenle a la chingal una, oigan, si vamos a pedir que sean grande, uno, pudiera ser YouTube, YouTube produce originales, ok, no todos han sido buenos, pero unos han sido muy buenos, la otra, pudiera ser Netflix, pudiera ser Amazon Prime, yo sé, le eché de la madre a Netflix la última vez, pero todo bien, todo bien, podemos tener echadas de madre, y luego seguir con la relación, a lo que voy, es que imagínense, si con esto que tienen, que es limitado, y es reducido, han hecho una pinche chingonería, imagínense con el respaldo, de empresas, como Netflix, como Amazon Prime, o hasta como YouTube, y ya se van a decir, Andy, están en YouTube, no, 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 me refiero a que sea un YouTube original, esos que pasan por la YouTube TV, sorry, entonces, ya, ahora, vámonos a cada uno de los episodios, me voy dando cuenta que esto está shueco, y la neta, lo vamos a dejar shueco, ¿por qué? Porque vamos a analizar los looks, ojo, ya cuando empiece la tercera temporada, no crean que voy a hacer esto, voy a irme episodio por episodio, con más calma, y lo que tú quieras. Muy bien, el primer episodio trata, la más diva se llama, voy a ver si les puedo pasar el videíto, de el runway, a ver si no me lo flaggea aquí el algoritmo, pero si no, pues es lo que vamos a ver, y vamos a ir criticando, ahora, en esto se trataba de emular, a estrellas de la época de cine de oro, de México, la neta, me agarraron las nalgas dormida, con esto, no supe muchas de las referencias, porque yo así de que, ¿qué es esto? Porque yo, casi no vi de ese tipo de películas, lógicamente, sé quién es la doña, porque la pinche doña sonorense, es norteña, era, y sé quién es Pedro Infante, pero de ahí en fuera, es así como que, estoy bien güey para eso, no voy a poner el audio, porque estoy segura que, es de alguien esa canción, pero, vamos a ver, los looks, oh, ahorita que estoy viendo la Susana Zabaleta, ¿qué estaban pensando, con los doblajes que pusieron? Oigan, yo sé, que pues, tienen que comprar la chingada canción, para los lipsync, y todo eso, pero, la gran mayoría de las canciones que pusieron, se me hicieron espantosas, espantosas, ¿por qué? Porque yo así como que, no, o sea, y no, no sé, si a las dragas también se les hicieron espantosas, porque, como que las vi muy malas para hacer lipsync, pero luego agarré la onda y dije, a lo mejor, jamás han hecho lipsync, a este tipo de rolas, y por eso, no lo hacen bien, a lo mejor con otras, lo hacen excelente, ok, ok, Debra Men, como si fuera Torito, si me gustó el concepto, pero, hubo cosas que no entendí, Bárbara Durango, con toda la menor idea, como quién, Débora la Grande, como Tongo Lele, ay, grande, toda pendeja, oigan, estábamos viendo esto, y mi esposo se ríe, cuando ve el nombre de Débora la Grande, y yo, ay, pues sí, porque está bien grandota, yo pensando en la altura, y mi esposo nomás se me queda viendo, y se ríe, y me dice, Débora la Grande, ah, Margaretilla, yes, ahora, casi no me gusta el alburo, oigan, o el doble sentido, o la cosa así, porque estoy bien pendeja, nunca lo capto, Cordelia Durango, Lana, ¡Uy, ¡Eva! ¡Ay, me veo un chingazo, una rodilla! Eva Qué power power el de la Eva Qué bárbaro Ahí ahorita van a deliberar Y la que se lleva el premio Es Cordelia Durango Por vestirse como la viejita Esa de todas esas películas y con barba Y las dos Que compiten Una contra la otra En el doblaje Son Débora la Grande Y Débramen Ok, aquí están de quinceañeras No sé Quiénes son estos influencers Los Jonas Brothers O Bloggers o algo así No toda la menor idea de quiénes son Pero bueno Si ellos pueden salir ahí, a lo mejor yo un día Puedo ser jueza invitada Ven, ahí van con el pinche banquito No, si yo digo que la letal debe ser como de mi tamaño ¿Verdad? Por lo mejor hasta más alta Esos pinches bancos son una mentada de madre Pero bueno La más quinceañera Ok Aquí a Eva Blunt le dijeron Que a ellos no se les hacía como que muy quinceañera esto en realidad Y entiendo que no es quinceañera de antes Pero sí pienso que se ve como una quinceañera moderna A lo mejor yo estoy mal Pero le criticaron un poco este look Y a mí se me hizo excelente Muy bien presentado Ella Uh, fabulosa en la pinche pasarela de este tamaño Que también se ve alta la Eva Así que supongo que con dos pasos ya abarca todo Ahora Alana Alana le criticaron este maquillaje Y el pelo Que porque estaba muy grande Y el maquillaje como que no se miraba muy bien definido Una chingadera así Pues fíjense que a mí se me hizo interesante La neta Luego Cordelia Durango A mí no me gustó nada de esto Y voy a decir algo irrespetuoso ¿Qué pedo con esa barba? Miren Espérense Yo he visto drag con barbas chingoncísimos Pero cuando estás en una competencia La barba se me hace que es más para mal que para Bien ¿Por qué? Porque la barba que tanto de tu cara te va a cubrir Yo quiero ver el maquillaje Yo quiero ver todo el trabajo No quiero ver la barba Pero puede ser que yo esté mal Margaret y ya Esto me encantó No me acuerdo si ella gana Pero para mí Debió haber ganado Según yo sí gana Que no Se habla de la madre Pero El caso es que este look Fuck yeah Y creo que aquí es cuando le critican la ceja Maldita sea Dejen esa pinche ceja en paz Débora la grande Pues fíjense que a todo el mundo le encantó Pero a mí no me súper encantó este look Pues sí Está bonito Y caricaturesco Y lo que tú quieras Pero Sabe No puedo decir que me encantó El de Bárbara Durango También fue muy criticado Y este sí me gustó Se me hizo que se miraba muy bien Se me hizo Pues sí No es una O algo Como de los sesentas Creo que ahí mismo le dijeron De que Me parecía Como de los sesentas De los cincuentas O algo por el estilo No me acuerdo Pero se me hizo muy padre Pero hubo Algunos jueces Que no les gustó No Esta cabrona Me encanta Me Me gustó mucho La Debra Men Ella Su persona Saqué un cron Con las cosas que decía Me gustó mucho Este tipo de quinceñera Y luego que se quita todo Y empieza a bailar Más que el chicle Ella Yo fui a quinceñeras así Literal Yo fui Dama en quinceñeras así Dama se dice No se dice dama Pero bueno El caso es que sí Aquí pelea 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 Los Jonases Brothers Aquí se ponen No blowers Se ponen a decir Que debieron de haber traído Una chingada muñeca Y yo de que ¿Por qué una muñeca? Pero tomen en cuenta Que yo no tuve quinceñera Entonces no entiendo Muy bien algunas cosas Mi hermana tuvo Una chingada muñeca Muy fea Se le terminó cayendo El pelo a la pinche muñeca Y luego mi mamá la tiró Porque pensó Que estaba embrujada Creo o algo así Pero bueno Aquí ponen Al final Ponen a competir Entre familia Bueno Creo que es Lana Y Cordelia Durango ¿Verdad? Ahora Para los que no sepan Muy bien Cómo está esto De las casas Y de ser madre Y de alguien Y todo eso Esto Yo me enteré Que viene Desde Nueva York Por allá En los ochentas Yo vi un documental Hace bastantes años Que se llama Paris is Burning Vean este documental Está fuerte Pero está muy interesante Yo no les voy a decir Que no De repente está Triste Nivel desgarrador ¿Por qué? Porque se trata De toda esta juventud Que Sus propias familias Los mandaron Los mandaron a la chingada Por ser gay Por ser lesbianas Por ser trans Y Cuando ves A toda esta juventud Que literal Así los tiraron A la calle Todo así Ok Pero bueno ¿Qué fue lo que hizo Todas estas personas? Hicieron sus propias casas Ok Había cabecillas ahí Mamás Papás Como le quieras llamar Que no eran biológicamente Madres o padres De estos niños De estos jóvenes Pero eran así De que sabes que Alguien los tiene que proteger Yo los voy a proteger Y formaron Sus propias casas Y Trajeron a esta Chamacada Con ellos Para Darles Alguna Semejanza De vida familiar Vamos a decirlo No sé De qué otra manera Describirlo Ok Algún tipo de protección Porque hay que recordar O sea Si ahorita Están desprotegidos En aquel tiempo Era Otro pinche nivel Era O sea No Bueno Vean este documental Y además Les recomiendo mucho La serie De Pose Pose Toca todos Esos temas Y de una manera Excelente Ok Y Bueno De eso se trata Se trata de que Ah sabes que Por ejemplo Aquí específicamente En el mundo del drag No sabes tú muy bien Qué pedo con el drag Pero quieres salir al drag Ah pues te puedes meter A mi casa Yo voy a hacer Tu mamá drag Yo te voy a enseñar Mis secretos Yo te voy a enseñar Cómo Montar tu drag Fuga Algo así es Todas las drags Tienen casas No Toda la gente gay Tiene casas No Hay unos que Hacen eso Y hay otros que no Ok Pero bueno Ahora Estas dos personas Ahorita compiten Estas dos dragas Y la que se queda Es la lana Una vez más A mi no me gustó La rola Que escogieron Para que hicieran El doblaje Se me hizo De la chingada Pero Ok Ok Ahora vamos Con el tercer episodio ¿Quién es la más Talía? Miren Tengo bastantes cosas Que decir de este episodio Primero que nada El maquillista No me cayó bien El Alfonso Hombre Blanco El Wise Man White Man Sabe cómo es ¿Por qué no me cayó bien? Porque se me hizo Que hizo comentarios Así como que muy Soberbios Altaneros Sabe cómo A una de ellas Creo que le criticó El maquillaje Bisú ¿Qué chingados Tienes en contra Del maquillaje Bisú? Todo bien Con el maquillaje Bisú ¿Cuál es el pedo? O sea Y a veces En el maquillaje He visto que sí Hay estas actitudes Donde Ay es que yo solo Uso lo más caro Y que no sé qué Y yo así de que Ok Ahora Hubo una parte Donde la Lorena Le preguntó Ay aprendiste algo De nuestras dragas No sé qué Y él de que Ay que voy a aprender Si yo las hice Y yo Ok Ok vato No entiendo Por qué le dieron Tanta reverencia Una vez más Puede ser que Porque yo estoy Totalmente desconectada De este tipo De mundo Y de La Y de De ciertas divas Que fueron muy Influyentes en México Como Thalía O sea Para mí Y él es el maquillista De Thalía O fue el maquillista De Thalía Entonces yo lo veo A él y yo digo Ay que el caso Tú tú metes el rollo Bájale Si me explico Pero bueno No se me hizo Que les dio Súper buenos consejos Yo así como que Shulo Hay un chingo De beauty bloggers Aquí en YouTube Que te dan muchísimo Más conocimiento Y sin toda esa actitud De superioridad Pero bueno Luego Por ejemplo En otro episodio Ponen a una señora Que sabía un chingo De pelucas Y sabía un chingo La señora O sea una mina De conocimiento Ella sobre pelucas Y súper buena onda La doña Pero bueno Una pregunta Hay máquinas de coser En la más draga Tienen al alcance Todo eso Porque no No vi como que Mucho equipo de Ey si te queda grande Métele Porque ahorita A una de ellas Le queda como que Muy grande el traje Está muy bonito el trajito Pero se le ve grande Entonces ella dijo Ah no es que bajé de peso Y yo de que No tendrán por ahí Una máquina O algo No la estoy criticando a ella Nomás me estoy haciendo La pregunta Ok Vámonos a los links La más Thalía Ahí vamos Este traje Se lo criticaron A la Débora Pero fíjense Que a mí me gustó No sé bien Por qué O sea que No sé qué verían ellos En vivo Que yo no vi Aquí Pero a mí se me hizo bien El traje Ya Se me hizo medio Tongolele Este pedo Pero No me acuerdo Muy bien De el pelo Este no me gustó Para nada Para nada Ay no Debra Men Debra Este look Está horrendo No Y ahí me dio risa Que la Lorena Estaba fascinada Con las tetas Fabulosas ¿No? Pero cómo le hacen Margaret y ya Este look Me encantó No les voy a decir Que no No entendía muy bien La pinche referencia Hasta que la busqué Yo Pero yo no la entendía Porque yo Casi no vi de estas Novelas La lana Este es el vestido Que les digo Bueno un vestido Traje Que le quedaba Un poquito grande Bastante grande Si se fijan Por eso pregunto Si no hay máquinas De coser A lo mejor no tienen Y qué pinche Que chinga Si no tienen Oigan Uff La Eva Pues qué les voy a decir Yo lo único Que le hubiera quitado Es ese collar Pero puede hacer Que yo esté mal Porque No A lo mejor Va con el look Pero se ve Fabulosa Y me encanta mucho La presencia Que tiene En el escenario Y listo Creo que aquí A las que mandan Al fondo A las que Las que tienen que Hacer el doblaje Son La Bárbara Y La Debra Si Sorry Me estaba acordando Pero bueno Ellas dos son las que Tienen que Doblar ahí todo Ahora Voy a decir algo Controversial Pero valiente Yo no estuve de acuerdo Ni de pedo Con esta eliminación ¿Por qué? Porque Debra Men Es la que se va No puedo pasarles Nada Porque pues Copyright Y lo que tú quieras Pero vayan a ver Ustedes Esta Este doblaje Y a la madre O sea Yo No sé Si Si lo que yo vi Es como en realidad Se vio en vivo A lo mejor Porque yo lo vi Como Debra Movia la boca Era totalmente En sync Con la canción Esta canción Si me gustó Para el doblaje Y no puedo creer Que la sacaran A la Debra Así Para mí Ella tenía muchísimo Más Para seguir Explotando Todo Pero Bueno O Fans De Bárbara No quiere decir Que yo tenga algo En contra de ella No quiere decir No 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 Nada Solo estoy hablando Del episodio Y de lo que estoy viendo Ok Pero bueno Díganme ustedes Que pensaron De este episodio Pero a mí Si me dejó Helada Esa eliminación Yo dije No Andan Defecando Fuera del hoyo No 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 Vámonos Con el cuarto capítulo La más alebrije Que aquí hicieron Algunos comentarios Que yo me quedé Así como Que What the fuck Hicieron mucha referencia De cómo Creo que en este En este Episodio fue De cómo Hay que elevar A México Y que Le dan Como que en el mundo Del drag Muchísima preferencia A lo americano Y que acá Y que hay muchas dragas Americanizadas Y que acá Y que allá Y creo que una de ellas Dijo de que yo Hasta vivo En el En el En la colonia Que más representa Todo esto De los alebrijes Y lo mexicano Y que acá Y que allá A veces siento Que están Como que cuidándole Mucho el culo A lo que significa Ser mexicano A mi punto de vista Naciste en México O viviste Por un X Número de años En México Y pues ya México te puso El pinche nopal En la frente No importa Si ese nopal Es del centro Del sur O del pinche norte Este o este Si me explico Yo lo veo así Entonces Siento que Cuando quieren encasillar Lo que significa Ser mexicano Todos salimos perdiendo A mi punto de vista Pero bueno Vamos a ver Esta competencia De los alebrijes Este es el de la lana Todos dijeron Que no se les hizo Como alebrije Yo no sé Pitos de alebrijes Pero Son Como estas Criaturas De fantasía Que forman ¿Verdad? Pues a mi se me hizo bien Esto Es cierto Se me hizo más como Tipo Club Kids Algo así Pero no se me hizo Tan mal Como lo pusieron ahí Este No me gustó Para mi punto de vista Lo único que tenía De alebrije Se lo quitó La bárbara Pero en sí No me gustó Nada Este sí Para nada Se me hizo alebrije Luego Este De la Débora Me gustaron las alas Y me gustó muchísimo El maquillaje Y el peinado El vestido No me gustó Le echaron muchísimas flores Y yo así De que güey Es un vestido cualquiera Están chingoncísimas Las alas Y ese maquillaje Es otro pedo Ok Pero Pues el vestido Yo me quedé así Como que Este Ni al caso Eva Blunt No Para mí Eva debió de haber estado En El fondo O sea Ella debió de haber sido De las que compitiera En el doblaje Eva En contra de Bárbara Pero no Es Este me encantó Margaret Y ya me dejó Con el hocico abierto Cuando vi esto Yo así De que Guau Me encantó Su interpretación De eso De los alebrijes Ahorita se quita La máscara Y va a salir Un chingo De sangre Los ojos Esos Son una Chingonería Muy padre Muy muy padre Y a los que digan Ay no Miren El drag No comenzó Siendo esta cosa Bonita Pulida Que es ahorita Es A mi punto de vista El drag Era más que nada De Mírame Estoy en tu cara Y a lo mejor Te estoy incomodando Pero no puedes dejar De verme Porque soy una Chingonería Ok Aquí Deliberan 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 Y salen Con que Lana Tiene que Hacer el doblaje En contra De Bárbara Ok El doblaje Pues Déjenme ver Qué chingados Escribí No escribí nada A lo mejor no me gustó Ah no Sí acá está Puse Odio la rola De doblaje No me acuerdo Cuál es Pero literal Puse que la odio Pero bueno Sigamos con el siguiente episodio La más dramática La actuación Me reí un chingo La neta Aquí No puedo ubicar Nada de las referencias Que hacen Y no estoy presumiendo Ah ya no veo novelas Como por ejemplo A la madre Que creo que se apunte esto Este episodio Se trata de que van a Recrear Escenas Icónicas De novelas Icónicas El caso es que Me sorprendió mucho En este Episodio En particular Que La Lorena Herrera Dijo Que ella No mira novelas Baby Es que tú ves novelas Yo no las veo Yo vi nada más Lo que hicieron ahí Entonces yo estoy Calificando lo que yo vi Y yo no veo novelas Y yo no veo novelas Y yo no veo novelas Y yo de que Ah chingado Que no Tú eres de novelas Que no Ella es actriz De novelas O estoy mal Según yo De ahí salió Y Les voy a decir la verdad Yo odio Ese tipo de actitud Yo hago YouTube Y consumo Un madral De YouTube Es lo que más veo Más que Netflix Más que Amazon Más que ver películas YouTube Es lo que veo A lo pendejo Y hay personas YouTubers Que tienen esa actitud Que tiene la Lorena Ahorita voy a suponer Que mis suposiciones Son reales Que la Lorena Salió de las novelas Entonces yo dije Ah cabrón O sea Actúas y vives De novelas Pero no miras novelas No es medio hipócrita Eso No es como El Jason Mamoa Que sí Ok Pinche mamón Súper guapo Lo que tú quieras Pero Se me hace tan pretencioso Cuando dice En mi casa De hippies fabulosos Yo no digo que no Todos están chingones No hay ni siquiera Televisión Y yo de que No es medio hipócrita Que trabajes en televisión Pero no veas televisión Y que tus hijos No puedan ver televisión Porque se les va O sea Putrefacción El cerebro total Pero tú actuando en eso No sé Y luego también Aquí a lo mejor Algunos se me van a echar encima De los Try Guys Que soy fan Y el Eugene Me cae súper bien Pero a mí Me caga la madre Cada que este vato Le hace el feo A ver YouTube Ay no Es que yo no veo YouTube Y yo de que Tienes un canal Millonario Haces videos de YouTube Y no miras YouTube Entonces yo sentí lo mismo Cuando la Lorena dijo Pues es que yo no veo novelas Y ya sé Yo acabo de decir Que no veo novelas Pero yo no actúo en novelas Vámonos acá Aquí lo único que van Les voy a enseñar Es el La pasarela ¿Quiénes quedan? Quedan Débora la Grande Margaret Bárbara Y Eva Ah ok Y estas cuatro Son las que pasan A la final ¿Verdad? Sí La final Tenemos que hablar De la final Ok Yo creo que es como La rosa salvaje A los jueces Creo que no les gustó Que nomás se haya Quitado las cosas Y que nomás Haya tenido ropa abajo A mí se me hizo excelente Se me hace que se ve muy bien Esa peluca Le quedó Igualita Que a la pinche ¿Cómo se llama? Esta actriz Castro Y Muy bien El maquillaje Se me hizo bellísimo Margaret Y ya Me encantó Este Como personaje Que hizo Me encantó Como se paraba Y saludaba así Que Súper nerda Ella Ya Muy bien Quisiera saber Cómo hizo esos frenos Y Me encantan Estos clips Gigantes Que traen la cabeza No tiene la menor idea De cuántos me tocó usar Pero chiquitos No grandes La Bárbara Me gustó mucho La lloradera Que traía Y el desmadre No entendí Muy bien Cuál es ese personaje Creo que es la segunda vez Que hace O esta es la primera Y luego alguien En la segunda temporada Hizo referencia A este personaje No tengo la menor idea De quién es Pero me encantó La locura Sí Y luego Se levanta Y muy fabulosa Ella Me gustó mucho Esta pasarela Y luego viene Eva Que de este personaje Yo creo que sí me acuerdo Es la Lucero La hace De trillizas Una está ciega La otra está pendeja La otra es Demasiado perra Y así va Ya Que literal Me da risa Cuando dicen que Ariana Grande Inventó las coletas Se saca arriba Con el pelazo Y yo así De que mi hijita Te olvidas de Lucero Allá en aquellos tiempos Pero bueno No estoy diciendo Que Lucero las inventó Pero me da risa Esta pasarela No me gustó De la Eva No me gustó No Se me hizo X Bueno El show Tampoco se los voy a enseñar Porque miren Ahorita estoy Estoy viendo cómo Estoy midiéndole el agua A los camotes Porque no sé Qué tanto deje La más draga Utilizar Sus clips Ok Imagínense que yo Lo sube Y pa Copyright No Pues voy a tener Que volver a hacer Todo esto Y va Y pasan las cuatro A la final Muy bien Todo 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 Bien Ahora Vamos a hablar De la final Pero ojo Esto está bien Pinche largo O sea El video De la final Así que Nomás les voy a dar Un resumen De lo que pensé Me dio mucho cringe La Lorena Herrera O una vez más No dejaba de chingarle La borrega A la letal No tengo la menor idea De por qué La quiso humillar Con la blusa Es como que Güey Relájate Luego El Alfonso Hombre Blanco Yo no entiendo Qué hacía ahí De juez El premio NYX 25 mil pesos Que creo que es En material En NYX Y Pure 50 mil A mi punto de vista Esos premios Se debieron de haber anunciado Desde el principio Y además Elevarlos Pienso que era Porque a lo mejor No tenían ningún Pinche premio Que dar al principio No sé qué tanta Diferencia En tiempo Hubo Del último episodio A la final No sé La verdad Luego La Bárbara Durango No me gustó Su Su ¿Cómo se dice? Yo sé que le aplaudieron Mucho por vestirse así Porque se tiene que vestir Como que lo más Que te gusta de México O algo por el estilo Déjenme ver si ya Si encuentro esa parte Es como la última pasarela Háganme cuenta Pues no No me No me llamó mucho Lo que hizo Bárbara Aquí está la Eva Aquí está la Eva La verdad No me gustó El maquillaje está precioso Pero así todo como conjunto No me gustó Vamos a ver el de Margaret El de Margaret me encantó Pinche águila con La serpiente Mucho me gustó Este traje Mucho Se me hizo muy padre Luego vámonos Con Débora Débora Déjenme Déjenme agarrar El de Débora Me gustó mucho Creo que a algunos jueces No les gustó Si mal no recuerdo Sale como Frida Kahlo Y Luego se Como Sale representada Como Frida Kahlo Se representó a sí misma En alguna de sus pinturas Entonces se me hizo muy padre La transición Me gustó mucho El 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 traje Y luego la madre esta Que levanta Y luego como se mira Por atrás Aunque por atrás Es la obra esa De los alcatraces ¿No? Pero bueno Se me hizo muy padre Ahora Vámonos con Los performance El performance De Margaret y ya Se me hizo Excelente ¡Excelente! O sea Cuando esta Shula Lo último Agarra la pinche Shinola Y se hace así En las cejas Yo de que ¡Sí! Gritando como loca Aquí en mi sala Yo pienso que eso Le costó la corona ¿Por qué? Porque sobre todo El Carmona Lo vio como Soberbia Y una vez más No sé si ya dije Creo que ya dije Sorry Es que esto Ya se lo había platicado A mi esposo Yo como loca Hablándole ¿No? Si el Carmona Esta persona Toda la temporada Se me ha hecho Súper linda Osita cariñosita Lo que tú quieras El mini conflicto Que tuvo con Bárbara Lo resolvieron Al chingazo Todo bien Todo bien No al chingazo De así Al chingazo De que lo resolvieron Muy bien Ok Ella no se aprovechó De que la Bárbara Se sentía mal Por el conflicto No Le dijo No Pues es que yo También la cagué O sea Pinchosito Cariñosito Pues Y al güey Este Barbazul Carmona Se le hace Soberbia O sea Yo así De que ¿Qué no se supone Que eres el coach? ¿Qué no se supone Que eres la dada madrina? ¿Qué no se supone Que más o menos Las conoces? Soberbia No tiene un pelo Esta persona A mi punto de vista Ok Entonces Lo digo de una vez O lo digo hasta el final No voy a decir de una vez Yo pienso Que contando Trayectoria Contando Ganes Contando todo Margaret y ya Es la que Debió de haber ganado Espérense No estoy diciendo Que Débora la Grande No lo merezca No estoy diciendo Que su drag No esté chingón No estoy diciendo Que le deseo mal Que es mal No, 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 no No lo agarran Por ese lado Simplemente Yo estoy viendo Cartas sobre la mesa ¿Quién tuvo Mejor performance Overall? ¿Quién ganó Distintos de estos? ¿Quién estuvo Más abajo? Todo, todo, todo Así Para mí Tanto que La hicieron por puntos Para mí Ella es la que En realidad Tendría más puntaje A mi punto de vista Ahora No hay problema A lo mejor Con el tiempo Hacen un chingado All Star Y Margaret Puede volver O a lo mejor Margaret no quiere volver No toda la menor idea Francamente Pero bueno Literal Las acabo de empezar A seguir a todas Por redes sociales El de la Eva Se me hizo muy padre Pero Tampoco tan acá Porque vi que mucha gente De que Ella debió haber ganado A lo mejor Es la segunda Que debió haber ganado Si nos vamos Por puntaje Y todo eso Pero Me gustó mucho más El show De Margaret y ya Ok Yo no digo Que el de Eva No esté chingón Está chingoncísimo Ahorita que empieza Y trae un desmadre Y todo eso Esta Se apodera Del pinche escenario O sea No es de ella Y ella dice Es mío ¿No? Así Muy padre Pero bueno Luego El de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Una cosa que me llamó La atención Es que ya se Van a decir Ay Andy Es porque te cae mal La Thalía le mandó Cinco mil pesos Y yo así de que Mijita No puedes No puedes dar Un premio más grande No le estoy haciendo El feo Cinco mil pesos Oigan Pero Pues eres Thalía ¿No? Y ya se van a decir Andy Ella le puede dar Lo que quiera Ok El show de Débora La Grande Me encantó Me Yo creo Que En realidad Este fue mi favorito Y van a decir Ay cabrón Acabas de decir Que Margaret Debió haber ganado Pero ahora dices Que el show de Débora Te gustó Te encantó Fue tu favorito Su show Sí Me encantó Me reí Literal Carcajeándome Lo que tú quieras Pero Yo estoy tomando en cuenta Todo el performance Durante toda la temporada Los ganes Los doblajes Todo Todo lo que se pusieron Todo Para mí Se la lleva Margaret Sorry Y pues El de Bárbara No me gustó Yo dije ¿Qué chingado estoy viendo? ¿Estoy viendo un deste de baile? ¿O estoy viendo Se me hizo muy Dancing with the Stars? Así Bailando con las estrellas ¿Cómo chingado se llama? En español Al principio Se me hizo demasiado largo Y en general En general Se me hace que Duran demasiado tiempo En una sola canción Siento que deberían De hacer todo más corto Esto fue algo Que me fijé también En el final De la segunda temporada Ahora Ya para cerrar Este video ¿Sí? E irnos Porque está bien Pinche y largo El programa Es una chingonería Siento que tienen Un madral De futuro Oigan Siento que tienen El poder De hacer Un imperio Con esto ¿Ok? El nivel Que traen En cuanto a drag Es otro pedo Es otro pedo Los looks que vi Me dejaron así De que Wow La diversidad En cuanto al drag Se me hizo una chingonería Quien sea que está Haciendo el casting Pinche aplauso Pa' ti Te invito a una cheve Cuando te conozca ¿Ok? O lo que sea que tomes Porque el casting Que hicieron Estuvo chingón Hay drag alternativo Hay drag moderno Hay drag bonito Hay drag que te dejas Y que ¡Ah! Hay drag tradicional Hay de todo Y así es como Debería de ser ¿Ok? Luego Pues sí Hay cosas Que hay que ajustar Yo ya tuve Mis críticas Según yo Constructivas Sí Pues no las agarraron Constructivamente Y los ofendí Pues no hay mucho Que puedo hacer Oigan Porque igual Sigo pensando eso Luego Siento que Lógicamente Esto va a ser así O sea Va Ahorita el programa Está En esta temporada Está en sus pininos Lógicamente Va a haber cagues Va a haber que ajustar cosas Y todo bien Así es como Se comienza Este tipo de proyectos Y todo Oigan Todo Y se me hace que van Por un excelente camino ¿Ok? Díganme ustedes ¿Qué piensan De todo esto De mis críticas? ¿Ando defecando Fuera del hoyo? ¿Qué onda? ¿Ok? Y Lógicamente Para estar en el chisme Hay que ver también La segunda temporada Y cuando comience La tercera Pues la tercera Nomás que en la tercera Sí ya voy a hacer Episodio por episodio Porque es una shinga Esto Oigan Hasta para mí Fue demasiado Demasiado tiempo ¿Ok? Entonces Eso es todo Por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos Bye Cabrón ¿Por qué pujo Antes de levantarme?